Muy buen día, hoy 26 de abril del año 2022 nos encontramos en la Secretaría de Tribunal de Apelación Segunda Sala a fin de realizar un sorteo ordinario de expediente que ha ingresado en la Secretaría de la Secretaría que está de turno. Para ese aspecto le doy la palabra a la actuaría Elga Gómez a los aspectos de leer el acta correspondiente para posteriormente hacer el sorteo adjetivo. Acta número 18. En la ciudad de Cronelo, Vida, República del Paraguay, a los 26 días del 3 de abril del año 2022, siendo las 10 horas 15 minutos, estando presente la Presidente del Excelentísimo Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal Segunda Sala, abogada Lidia Beatriz Servián Melgarejo, todo por atender a la actuaría judicial de la Segunda Sala, abogada Elga Gómez, se procede a la desincerculación ordinaria de los juicios que se encuentran en estado de resolución, dejando constancia que al miembro Alberto Godoy Vera le corresponde la Bolivia 1 y a la miembro Lidia Beatriz Servián Melgarejo le corresponde la Bolivia 2. Así también, por la presente discusión se va a cumplir todo lo resuelto por la excelentísima Corte Suprema de Justicia en la Resolución 82-601 del 16 de agosto del año 2020, teniendo para sortear 6 expedientes en donde la mayoría están, lo resuelto tienen que ser impugnaciones o recusaciones. El expediente número 1, el expediente caratulado, regulación de honorarios profesionales de la abogada Sandra Tronche en los autos caratulados José de Jesús Ferreira y contra María Sosa de Ferreira sobre amparo constitucional. Expediente número 2, Jorge Domingo Torres contra Pablo Marecos sobre lesión al derecho y a la comunicación y a la imagen en Caguazú. Expediente número 3, recurso de queja por recurso mal concedido, presentado por el abogado Adilio Javier Pidala en los autos Luis Alberto Gómez contra Guillermo Concepción Luis Bogado sobre coro de horanías en diversos conceptos laborales. Expediente número 4, Eva Sumirla Gómez Paniagua contra Claudio Ramón Pérez Uribe sobre despido injustificado y coro de horanías en diversos conceptos laborales. Expediente número 5, Mariana Zamedia Caniza contra Angélica Vites y otros sobre interdicto de recobrar la posesión. Expediente número 6, César Zárate Ramírez sobre notificación del título. Procederemos entonces a sortear el primer expediente, el expediente número 1, introduciendo la bolivia 1 y 2, el expediente. Bolivia número 2, es dominante en estos autos entonces, la doctora Lidia Beatriz Serdiano y Varejo, en la regulación de honorarios funcionales de la abogada Sandra Troche en los autos sociales de su Ferreira contra María Sosa de Ferreira sobre amparo constitucional. El siguiente expediente, el expediente número 2. Bolivia número 1, le corresponde como propinante al doctor Alberto Godoy Vera, el expediente caraturado Jorge Domingo Torres contra Pablo Marejo sobre lesión al derecho y a la comunicación y a la imagen en Cabo Azul. Procederemos al sorteo del expediente número 3, introduciendo nuevamente las dos bolivias. Bolivia número 1, corresponde al doctor Alberto Godoy Vera como propinante, el expediente caraturado del curso de queja por recurso mal concedido, presentado por el abogado Adilio Javier Irala en los autos Luis Alberto Gómez contra Guillermo Concepción Rui Bogado sobre el cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Solteamos el expediente número 4. Bolivia número 2, correspondiendo al ver entonces como propinante a la doctora Lidia Beatriz Serdiano y el expediente caraturado, el expediente caraturado Eva Zunilda Gómez Paniagua contra Claudio Ramón Pérez sobre el desvío injustificado y cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Voltearemos al expediente número 5, introduciendo nuevamente las bolivias 1 y 2. Bolivia número 1, corresponde como propinante al doctor Alberto Godoy Vera, el expediente caraturado Mariana Samelia Cañiza contra Angélica Brites y otros sobre el intervisto de recobrar la posesión. Solteamos el expediente número 6. Bolivia número 2, corresponde a la miembro Lidia Beatriz Serdiano Belgarejo, el expediente caraturado César Sárate Ramírez sobre rectificación del título. Es todo. Esta bandera culminamos nuestro sorteo. Muchas gracias.